Andy Terz es el hombre que batea frente a Edward Clarke Eders. Eders ha acabado de dar su premio en el terreno. ¡Yeah! ¡Campeón! ¡Oh, yeah! De la temporada, número 14. Corona número 14 para el estujido. Andy Terz con el hit impulsador y anota a Freddy Gussman. Los leones ganan este juego. Seis carreras por cinco dejando en el terreno a las águilas. Sibaeñas campeones. Los leones crujen los leones. ¡Tabla de carlata! Llega a su final una temporada.